Robert Downey Jr. vuelve al UCM para interpretar a Doctor Doom y esta noticia ha reventado internet y ha sorprendido a todos por completo. Y aunque muchos celebran que Downey y los Russo regresan a Marvel para el cierre de esta saga, también hay muchos que estamos muy confundidos y queremos saber cómo exactamente va a funcionar esto. A diferencia de la saga anterior en donde vimos a Iron Man a lo largo de varias películas y Thanos fue una amenaza que se fue construyendo en varias apariciones durante varios años, ahora en apenas dos años vamos a conocer a un villano completamente nuevo y a los héroes que lo van a enfrentar que también son completamente nuevos y serán los cuatro fantásticos. La saga del multiverso definitivamente ha sido mucho más accidentada que la saga del infinito debido a la huelga de escritores y actores, el escándalo de Jonathan Majors y los fracasos de algunos proyectos de esta fase. Así que Marvel Studios está haciendo algunos cambios de cómo iba originalmente a cerrar esta saga y poner a los jugadores más importantes de la saga anterior para que se encarguen de terminar esta fase lo mejor posible. Ya que la misión aquí es adaptar Secret Wars, uno de los eventos más épicos de los cómics. Así que analicemos todo lo que tiene que pasar, todo lo que tienen que tener Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars para que tengan el impacto y la aceptación que tuvo Infinity War y Endgame en su momento. Y cierren esta saga del multiverso que tal vez no tuvo el mejor comienzo, pero definitivamente podría tener un final épico. Algo que sí o sí tenemos que ver en estas películas es la rivalidad entre Reed Richards y Doctor Doom, la cual está presente desde que estos personajes se conocen en la universidad antes de obtener sus poderes. Y esto debe estar muy presente en todas las películas en donde les veamos y yo pienso que es por esto que el Doctor Doom de Robert Downey Jr. también provendrá del universo retrofuturista de donde vendrán los cuatro fantásticos y veremos en su película. Y si tomamos en cuenta que la Secret Wars que veremos en el cine tomará mucha inspiración del cómic de Secret Wars de Jonathan Hickman, al final es Reed Richards quien tiene que detener a su eterno némesis. Y el conflicto final es precisamente una batalla entre ellos dos, en la que el centro está esta rivalidad entre Reed Richards y Victor Von Doom. Ellos dos serán dos genios que toda la vida han competido entre sí y esta batalla simplemente será una competencia más, al menos en la cabeza de Doom. Es por eso que pienso que es muy importante para que este Doctor Doom funcione, que el equipo que va a enfrentarlo también funcione. Si recordamos la saga anterior en donde Thanos fue el villano final, él tuvo desarrollo apenas en Avengers Infinity War, aunque su presencia se fue construyendo a lo largo de todas las otras fases. Pero los héroes que lo enfrentaron sí que tuvieron mucho desarrollo a lo largo de estas películas, en especial Iron Man que lideró el equipo de los héroes. Y él tenía una motivación personal en contra de Thanos. Desde la batalla de Nueva York, Tony quedó traumado por la posibilidad de un ataque alienígena para el que él y los Vengadores no estén preparados. Desde ahí proviene toda esta obsesión de Iron Man por construir una armadura de Iron Man que proteja el mundo. Y desde ese momento le vimos tratando de prevenir que esto suceda, y al final vimos todos sus peores miedos materializados cuando Thanos llegó a la Tierra. Todo el arco de Tony Stark que vimos a lo largo de todo el UCM llegó a su culminación cuando Thanos llegó a la Tierra. Ambos personajes, además del conflicto entre ellos, también tienen un conflicto personal. Y lo mismo debemos ver entre Reed Richards de Pedro Pascal y el Doctor Doom de Robert Downey Jr. Y tenemos que recordar que estos personajes no van a poder recibir el mismo tratamiento que recibió Iron Man en la saga anterior. Los 4 Fantásticos recién el próximo año harán su debut y los conoceremos oficialmente, y posiblemente con ellos también conozcamos a este Doctor Doom. Y como les comento, solo contaremos con 2 a 3 años para poder conocer a estos personajes a fondo, conocer sus motivaciones y verlos enfrentándose. Así que de momento, tanto los héroes principales como el villano principal están por ser presentados, todavía no conocemos a estos nuevos personajes. Marvel se está jugando un riesgo muy grande, ya que lo que va a conectar y va a cerrar perfectamente su fase todavía está por ser presentado y no se sabe si van a funcionar del todo. Por más de que Pedro Pascal y Robert Downey Jr. sean actores súper queridos y conocidos, sus personajes son nuevos y tenemos que entender su rivalidad. Y hablando de la rivalidad entre Reed Richards y Doctor Doom, el director de la película de los 4 Fantásticos, Matt Shackman, comentó en una entrevista que una parte central de esta película será la carrera espacial. El cómic fue creado en los early 60s, realmente en el mismo tiempo que la carrera espacial empezó. Y así se basa con esa idea de mirar a las estrellas y sueñar de un futuro donde seríamos viajadores espacial. En los años 60, Estados Unidos y Rusia competían por ver quién llegaba primero a la luna y esta competencia de la vida real inspiró los orígenes de los 4 Fantásticos en los cómics, los cuales eran unos astronautas que recibieron sus poderes en el espacio. Se supone que en esta película de los 4 Fantásticos no veremos sus orígenes, esto ya lo dejó bastante claro el director. Pero sí estarán presentes estos elementos de esta carrera espacial. ¿Y con quién podrían competir los 4 Fantásticos si no con Doctor Doom? Que siendo soberano de Latveria, un país ubicado en Europa del Este, también podría estar involucrado en una carrera espacial. Ellos podrían tener la misma competencia de ver qué país llega primero a los confines del espacio o tal vez a los confines del multiverso. Tal vez Doctor Doom y los 4 Fantásticos estén en esta competencia por ver quién llega al multiverso primero o quién llega hasta los confines del espacio primero. Y es por esto que ellos se salvarían de ser devorados por Galactus, que se supone será el villano principal de esta película. Todavía no es seguro si Doctor Doom tendrá una participación importante en la película de 4 Fantásticos o simplemente será un cameo. Pero como digo, es muy importante que para que este villano funcione, los héroes que van a enfrentarlo también funcionen y que en esta película podamos conectar con ellos. Tenemos que sentir esta rivalidad entre estos dos genios. Tanto Reed como Doom son los tipos más inteligentes del planeta y tenemos que sentir que estos tipos son sumamente inteligentes y diametralmente opuestos. Reed Richards siendo un hombre de familia y Doctor Doom siendo un solitario. Y esto me lleva al siguiente punto, ya que veo que mucha gente está teorizando que tal vez este Doctor Doom sea una variante de Tony Stark y es por eso que fue contratado el mismo actor para interpretarlo. Esto tendría sentido en la lógica del multiverso, pero sería algo que perjudicaría el desarrollo de este Doctor Doom como un personaje completamente nuevo. Los rusos cuando presentaron a Robert Downey Jr. como Doctor Doom dijeron que el personaje efectivamente sería Victor Von Doom. Así que dudo mucho que este personaje sea una variante de Iron Man o que sea una variante de Tony Stark en este universo. El personaje es Victor Von Doom y es completamente diferente a Iron Man y necesitamos ver a este personaje completamente separado de todo lo que fue Robert Downey Jr. y su legado como Iron Man. Se debe eliminar por completo todo rastro de Tony Stark en este personaje. La audiencia no debería ser la conexión entre estos dos personajes por más que sean interpretados por el mismo actor. De hecho es probable que Downey no muestre su cara hasta mucho después, tal vez incluso en Avengers Secret Wars justo al final del arco de este personaje. Ya que Doom y Iron Man son personajes diametralmente opuestos también. Tony Stark también es un genio, pero él es carismático, bromista, sumamente encantador y tiene una vibra de estar en control y relajado todo el tiempo. Por otro lado, Doom es perfeccionista y un genio metódico. El tipo que siempre tiene un plan y una carta bajo la manga con una voluntad inquebrantable que desprecia a la gente porque considera que nadie está a su nivel. Lo único que Tony Stark y Doctor Doom tienen en común es quizás que ambos son genios egocéntricos, pero sus personalidades son sumamente opuestas. Todo el carisma, el humor y la personalidad que tenía Iron Man debe ser reemplazada por la dureza, la seriedad y la intimidación para que este Doctor Doom sea una adaptación adecuada de los cómics. Y esta diferencia entre Doctor Doom y Iron Man debe dibujarse desde el inicio de estas películas en donde estos personajes van a ser presentados. Partiendo por la estética de la tecnología que usarán. Al ser parte de este universo retrofuturista, la tecnología que veremos será muy diferente a la tecnología que usa Iron Man y que ha influenciado a la tecnología que vemos en el universo 616 del UCM. Y siento que este cambio será muy refrescante para el universo Marvel ya que la tecnología de Stark que es muy digital, muy llena de pantallas y luces y nanotecnología será reemplazada por tecnología retrofuturista, análoga, probablemente apoyándose más en efectos prácticos. Y será muy interesante ver esto en la nueva película de los Cuatro Fantásticos que siento que es la mejor forma de rescatar esta estética de los cómics y también darnos una armadura de Doctor Doom que realmente sea una armadura de hierro. Sería terrible ver a Doctor Doom con una armadura de nanotecnología y que se le permita sacarse la máscara cuando le quede incómoda. En los cómics Doom se pone esta máscara cuando todavía está caliente, recién fundida y esta armadura además de ser utilitaria también es una extensión de su cuerpo, es como su segunda piel. Es un concepto totalmente diferente y una estética completamente diferente a lo que el UCM nos tiene acostumbrados. Pienso que todo el equipo de producción y Matt Shackman ya tenían esto en mente y es por eso que decidieron que este universo sea retrofuturista. Doctor Doom es un personaje muy completo con motivaciones bastante difíciles de predecir ya que como comentaba anteriormente este personaje es un genio que siempre está pensando en el futuro y siempre se está adelantando a sus rivales, haciendo planes y manipulaciones y cuando a él le conviene él incluso hace equipo con los cuatro fantásticos y ayuda a los héroes. Y en los cómics de Secret Wars que seguramente serán la inspiración principal para las Secret Wars del UCM Doom empieza salvando el multiverso. Muchos piensan que Kang y sus variantes ya han sido descartadas con este anuncio de Doctor Doom pero pienso que todavía podrían utilizar a Kang y a sus variantes como un villano al cual Doctor Doom podría derrotar y así Doctor Doom podría salvar el multiverso al igual que en los cómics. En la historia de Jonathan Hickman los Beyonders tienen pensado reventar todo el multiverso y para hacerlo ellos piensan utilizar a Molecule Man que es la bomba que ellos implantaron en cada universo en caso de que quieran destruir todas las realidades. Doom impide que los Beyonders destruyan el multiverso salvando el multiverso y robándole sus poderes pero una vez que Doom obtiene todo el poder del multiverso él lo utiliza para su propia conveniencia creando un mundo que condensa todo el multiverso llamado Battleworld en donde él es el dios emperador y en este mundo incluso él le roba su familia a Reed Richards. Desde aquí podemos ver la rivalidad y el odio que le tiene Doom a Reed Richards y lógicamente esta historia termina con ellos dos peleando. Pues bien en el UCM también tendríamos que ver este aspecto en Doom y pienso que en su película que será Avengers Doomsday le veremos salvando el multiverso obteniendo al final todo el poder para luego usarlo para su propia conveniencia y llevándonos a la Secret Wars en donde se enfrentará de una vez por todas con Reed Richards. Y tomémonos un momento para hablar del Reed Richards de Pedro Pascal que también será muy importante para crear un opuesto completo a este Doctor Doom que veremos. Al comienzo la elección de este actor dejó a muchos confundidos ya que para empezar Pedro es bastante mayor que su coestrella Vanessa Kirby aunque Pedro y Robert tienen edades bastante cercanas y si los vemos juntos sí podríamos creer que ellos fueron compañeros en la universidad pero además de esto pienso que este actor carismático va a cambiar un poco la personalidad del Reed Richards de los cómics ya que en los cómics Reed también tiene muchas similitudes con Doom siendo también un tipo bastante estratégico y frío muchas veces radical en lo que se debe hacer para salvar su universo también es egocéntrico y muchas veces es distante con su propia familia incluso en algunos universos esto termina convirtiéndolo en un villano pero siento que el Reed Richards de Pedro Pascal será un tipo completamente agradable y carismático como lo es el propio actor un hombre de familia y un padre cariñoso en la Comic Con confirmaron que él tendrá un programa de televisión en donde enseñará sobre ciencia lo compararon con Bill Nye que es un tipo súper agradable que por años ha hablado de ciencia en diversos programas de televisión así que pienso que el Reed Richards de Pedro Pascal será un tipo súper agradable y carismático en contraposición con su opuesto completo que será Doctor Doom esta es una gran apuesta para Marvel considerando que va a apoyar todo el final de esta saga multiversal en personajes que recién van a introducir y quizás para mitigar este riesgo han traído a actores súper conocidos como Pedro Pascal y Robert Downey Jr y a los directores que llevaron al éxito a Infinity War y a Endgame que fueron los hermanos ruso definitivamente tener a estos jugadores en el equipo nos da mucha tranquilidad a los fans de que este arco va a ser adaptado correctamente y que estos personajes que tanto queremos van a recibir una adaptación épica y el cierre de esta saga va a ser aún mejor que la saga anterior pero déjame en los comentarios tú que opinas de esta decisión de casting ¿crees que fue buena idea traer de vuelta a Robert Downey Jr y a los rusos o consideras que este movimiento ya es una señal de que Marvel está desesperado y que está tratando de llevar al éxito esta fase sea como sea? Yo siento que si esto se lleva a cabo de la manera correcta este cierre de esta saga puede ser genial y estas adaptaciones pueden ser justamente lo que estábamos esperando ver en esta saga del multiverso si te gustó este video no te olvides de dejar tu pulgar arriba y suscribirte a este canal para ver toda la nueva información que se viene de Marvel Studios que esta semana vamos a sacar bastante contenido discutiendo todas las noticias que hemos podido ver en la Comic Con por aquí te dejo mucho más contenido interesante sobre Marvel y yo aquí me despido muchas gracias por pasarte por aquí y por llegar hasta aquí en el video yo soy el robot te mando un gran abrazo y nos vemos en este video y nos vemos en el video y nos vemos en el video